Noticia Michoacán, pioneros en la información. Efectivamente es una responsabilidad muy grande, la cual aceptamos con gusto porque queremos y tenemos las ganas de trabajar por el bien de nuestro pueblo y para el mejoramiento del mismo. Sí, soy abogado, yo egresé de la Universidad, del Centro Universitario de Valle de Zacapo en el 2013, pues es como saben, es una escuela muy trabajadora, les gusta mucho participar en los eventos, ya sea para beneficio de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, pues nosotros también traemos esa idea, de ahí tenemos muchas ganas de trabajar. Yo he trabajado en un despacho ahí con el licenciado Rosas desde el 2010, desde que inicié yo a estudiar, ahí he estado y entonces prácticamente pues ha sido una casi nueve años de trabajo que he tenido ahí de litigación. Bueno, bueno, ya después de mi término de estudios y de mi título, pues ahora sí ya puedo decir que soy un abogado y ahora con la intención de trabajar por el bien de Naranja. Entonces, nosotros, como mi plenuta, desgraciadamente no pudieron venir los dos muchachos, el suplente Jesús Adán Jiménez Cerrato y el secretario de ILTEI Rafael Sosa Cisneros, ellos son los que me acompañaron en la campaña y son los que mi equipo de trabajo junto con las demás personas, pues ahí que nos echaron la mano para que esto lograra. NM Noticias, pioneros en información.